Bueno, en esta tarde queremos darles una noticia. Eustaquio se va a meter a la pista y se va a robar el show. Eustaquio es un personaje que es amigo de Nora. Amigo de Nora. Es Eustaquio y ha venido con Nora a hacer un espectáculo a El Salvador. Sí. Así es, ¿verdad? Es casi, son como hermanos colaboradores los dos que se unen los dos ahí a hacer un show. Y va a entrar a la pista del grupo Sabor Guanaco y se va a robar el show. Ya en este momento vamos a iniciar. Más o menos para que sepan los suscriptores, va a bailar cumbia, ¿verdad? Sí. La primera vez que baila cumbia, Eustaquio. La primera vez que Eustaquio sale, viene a El Salvador a hacer una presentación de cumbia. Sí, ¿verdad? Aquí a la Plaza Libertad. ¿Es posible que sea única vez o va a venir otra vez? ¿Alguna, algo otra vez? No, la única y exclusiva vez en toda la vida que está que va a estar aquí. Porque el tema es la gloria de la vida, y la marioneta representa un anciano, una persona de edad, que no crea que la energía va en todo, va en todo para vivir, para... ¿Es un mensaje para los ancianos? No, para todos. En el sentido que no es la edad, tampoco es el motivo por el cual debemos estar tristes, o de no estar... También ellos necesitan estar bien espiritualmente, ¿no? Es algo imposible. Y aquí pienso que sea un lugar donde ellos vienen a llegar a los países, a estar socializados. Ya. Es muy bonito mensaje. ¿Qué es la cucaracha? La cucaracha ya no quiere caminar siempre. Bueno, entonces, es como se llama, Eustaquio va a bailar, pero sí, creo que sólo él va a ocupar la pista, no lo puede. Sí, 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 no era para ganar el proceso. Vaya, entonces... ¿Y cuál otra? Y la otra, la señorita Cumbia. ¿Cuál? Señorita Cumbia. Bueno, señores... Pues ha venido Eustaquio a hacer un show aquí, a la Plaza Libertad. Pues ha venido Eustaquio a hacer un show aquí, a la Plaza Libertad. Y la Plaza Libertad. Pues ha venido Eustaquio a hacer un show aquí. ¡Eustaquio a un show! Música 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 Bueno, vamos a bailar Cocorrico con Bustaque Aquí estamos haciendo un show, Cocorrico y 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 Bustaque Bueno, ahora va a bailar la persona que hace bailar a Bustaque o cómo sería ahí? No, 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 marionetera La marionetera va a bailar con Cocorrico Verdad Va Cocorrico, ahora va Cocorrico con la señora la marionetera Bueno, muévanse con todo pues Muévanse igual a Bustaque o marionetera Bueno, ya puede más el Eustacio Ah, ya Ya le vimos, ya Ya le vimos, ya Me voy a llamar a Eustacio Oh Yo No ¡Vamos! ¡Vamos! O sea que tiene que aprender a Ustaz que usted fiese Vamos a poner que Ustaz se le dé clase a ella ¡Suscríbete! 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 Bueno... aquí es un duelo... ... la marioneta... Era con Eustaquio No, perdón, con Coconito No, perdón ¡Arriba! ¡Puede, puede! ¡Puede, puede! ¡Puede! 30 minutos, dale, que va a ser cinco ¡Puede! 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 Bueno, un saludo a los invitadores de Don Otilio Gómez Otilio Gómez, sí y diría que ha sido una experiencia única muy envidia a Cocorrico porque verdaderamente bueno y también a mis suscriptores que son pocos pero con mucho cariño ¡Gracias! Gracias y bendiciones y que les vaya muy bien para su país de destino No sé si va...